hola soy belén bienvenidos a mi canal y os traigo otra propuesta para halloween una velita donde podremos reciclar cera como ésta colores naranja colores verdes emplearemos un vasito de cristal y anilina si no tenemos los colores anilina tenemos aquí el verde fluorescente y el naranja también color calabaza tenemos como esencia canela y naranja que huele genial hecha y unos cortapastas con forma de calabaza forma de fantasma y de gorrito de bruja bien pues vamos a ponernos a primero a fundir el color naranja para hacer la base de la vela del vasito ya os digo bueno y tenemos estas dos paletitas de helado digamos para hacer el efecto que queremos en el vaso tenemos la acera ya fundida como no es el naranja que yo busco le voy a añadir un poquito de de anilina líquida para velas color calabaza además con muy poquito me va a hacer ya me va a llegar ya tenía un color bastante aproximado en los restos de cera ya os digo si no tenéis restos de vela para emplear podéis utilizar cera de 56 grados que yo para mí es la mejor y ahora añadimos la la esencia unas cuantas gotas así un poquito más hay que se me escapaba una ya os digo cera para fina de 56 que para mí es la mejor con la que mejor trabajo por lo menos vamos a verter como dejando arriba unos 23 centímetros de sin echar con el borde del vaso 23 centímetros más o menos y ahora esto vamos a parar las cosas y el vasito para que con cuidado de que no se nos mueva mucho ahora pondremos el molde para jabones porque necesito hacer la calabacita ya aprovechando esta cera y voy a echar la cantidad que de altura sea como el grosor del corta pastas como un centímetro y un centímetro centímetro y medio más o menos también la separamos esta cera ya habéis echado en otro trozo en otro la otra casilla de la del molde para aprovechar y guardar para otro momento y ahora con la mecha vamos a cortar la altura del vaso es mecha encerada 100% algodón y es para el diámetro de este vaso unos de 5 a 6 a 6 centímetros o sea vela para afinada 100% algodón q5 guión 6 a ellos en la referencia de la mecha bien con el corta pastas ya ya está la cera lista he comprobado que estuviera y no se hundiera del todo al tocarla y ahí me ha salido la calabacita con vosotros toca es un poquito la donde vais a hacer el corta pastas no donde lo vas a utilizar ya veis es ese mal es muy maleable esta cera porque aún está calentita pero no está líquida para ayudaros podéis pincharla con un palillo de madera y si os sale limpio pues podríais pinchar con el cortador de pastas ahora volvemos a traer para aquí el la cera vamos a poner mientras sigue enfriando parafina de 56 para hacer el fantasmita y para hacer el gorro de la bruja nada ya veis muy poquita cantidad así bueno estaba diciendo antes el corta pastas uno y medio no de de medio a un centímetro de altura lo que vamos a echar de cera ahora con la varilla la pasamos por el medio de la vela del vaso de la vela bien no sale bien y vamos a introducir la la mecha cuanto más derechita esté mejor bueno vamos a más abajo así ahí más o menos rápidamente el sujeta mechas si no tenéis este metálico pues un palillo también nos vale una pinza y unas piezas de la ropa hay mil las maneras de sujetar las las mechas bien ahora en cuanto esté lista la esperamos esto la vela vamos a poner de nuevo el molde para jabones y en cuanto esté lista la cera la parafina está le añadiremos el color anilina anilinas que no es no he enseñado antes en este caso será anilina blanca y ya veis que rápidamente se funde me voy a preguntar qué temperatura unos 56 grados más o menos ya veis que no espero mucho a que esté fundida y es una parafina que si es de 56 funda 56 echamos unas gotas de blanco anilina para velas líquida así veis que coge rápidamente el color podéis echarle ahora si queréis también unas gotitas de esencia y bueno yo os he dicho la de naranja y canela pero el aroma que os guste ya no no tenéis porque echar ese obligatoriamente yo porque se me recuerda más el otoño y ahora mientras va enfriando la capa blanca vamos a echar más parafina para hacer el sombrero de la bruja si por ejemplo tuviéramos restos en color negro color blanco ya no utilizaríamos esta parafina podríamos fundir esos restos y nos ahorraríamos emplear esta nueva ya se ha enfriado un poquito más la cera del vaso no está fría del todo esto tenéis que tenerlo muy en cuenta no puede estar fría del todo para hacer lo que vamos a hacer ahora con el palito de helado que las tenéis a vender en supermercados en un montón de sitios vamos a hacer unas hendiduras por el lateral veis como pasó el palito así vamos a hacer estas estas hendiduras y lo vamos a hacer alrededor de todo el vaso unas veces más profundas otras más cortitas para que haya variedad no tienen por qué seguir un patrón de de cada vez más hasta más abajo y después más arriba no que que sea sin sin pensar está un poquito más abajo estoy limpiando un poquito el cristal para que no se vea nada el naranja y se vea después el verde por ahí bien así un poquito más ahí veis ya os digo tiene que estar un poquito blandita la cera para hacer esto una vez esté seca de bueno sólida del todo no podríais hacerlo a lo mejor no sé yo si si se os va de temperatura y se enfría demasiado con un una pistola de calor alrededor podríamos ablandarlo un poco pero bueno aquí no hace falta veis que todo irregular así pues ya casi tenemos fundida la la otra parafina para el gorrito del sombrero de la bruja estoy ayudando un poquito ya está y color negro anilina para velas líquida también os valdría anilinas sólidas anilina en polvo o crayolas incluso y ahora vertemos en el en el molde bueno tener en cuenta cada vez que utilizo el cuenco para calentar cera lo limpio antes no se van mezclando los colores ahora vamos a echar el verde probablemente lo deje así y no le añada anilina porque me gusta bastante este color como queda veis como me quedo ya el fantasmita ya está hecho así un poquito más listo aquí tenemos le hemos echado le he echado unas gotitas de al final de anilina esto que os acabo de enseñar es una pintura con la que he pintado el gorrito de la bruja es pintura especial para velas bien pues ahora que ya vamos a utilizar pintura esto es pintura no es anilina pintura negra para velas también la hay pintura negra para velas así un poquito echamos un cacharrito y ahora con un pincel le vamos a dar los ponerle la boquita al fantasma los ojitos lo mismo en la calabaza darles unos detallitos es una pintura que bueno tienes que mezclarla bastante bien agitarla para que 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 no salga aguada y bueno como excepción para si es solo para detallitos se podría utilizar unas pinturas acrílicas solo si son para detallitos nada más ya veis como va quedando el fantasmita ahora la calabaza ahí le cuesta un poquito más quedarse con el color así y ahora la boca de la calabaza ahí terminamos de pintar bueno no sirvió antes pero le eché esencia el color verde es que tuve un problema con la cámara y no me grabó ese trozo que más deciros pues bueno si os gusta como ahora vamos a echarle otra capita de cera verde muy pequeña esta porque la verde que está abajo aún es tan caliente ahí ya está es para que asegure las piezas y no se suelten después ponemos el sombrero primero por bueno por poner algo primero primero el sombrero la calabacita en un lado y el fantasma en el otro simplemente apoyar las figuras no las empujéis no no empujéis mucho y si no se os hunden ahí apoyadas aquí podéis ver el efecto que hay en el lateral del vaso medio ahí escurridizo recuerda así medio creepy y con las figuritas encima muchas gracias por verme por seguirme si no me sigues pues a ver que esperas darle a la campanita y suscribiros darle al like si os ha gustado y nos vemos chao